y como cada semana saludo con mucho gusto al doctor Fernando de la Peña, director de AECSA. Doctor de la Peña, ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, como cada viernes, un gusto saludarte a ti y a tomar el auditorio. ¿De qué nos va a hablar ahora, doctor? Pues mira, ahorita que anda lo del famoso virus o coronavirus, realmente ha alarmado a mucha gente ahorita ya por las implicaciones económicas y tecnológicas que ha traído. Y te voy a decir por qué. Este virus, que es muy parecido en efectos a la influenza, salvo que tiene algunas mutaciones diferentes, pues se ha infectado gran parte de China, pero ya los efectos ya se sienten económicamente con pérdidas cercanas a los ciento sesenta billones de dólares. Ahora, ¿Por qué es esto? Esto se ha debido a que el problema que se tiene es pues que las fábricas están cerradas en China. Y haciendo una analogía, imagínate que vivimos que el planeta es un pequeño pueblo y cada cada país colabora de alguna manera con algún producto, con algún servicio. China al día de hoy es la fábrica del planeta, casi todos los productos se fabrican en China. El tener cerrada esta gigantesca fábrica que tenemos nos tiene pues con el gran problema de que los productos no llegan. Hay Apple, por ejemplo, que está empezando a lanzar su nuevo iPhone, pues dicen que están parados los servicios. Ya ha habido quejas en Francia, ha habido quejas en muchísimos lados del mundo en que no les llega todo lo que se manufactura en China. Eso por un lado. Por otro lado, pues también la gente no puede entrar ni salir. Entonces, digo, la verdad es que puede impactar grandemente, tanto económicamente, que ya se estima que ahorita las fuerzas puedan ser por ciento sesenta billones de dólares, pero también tecnológicamente, porque no llegan los componentes, muchos componentes electrónicos, circuitos, celulares, todo lo que tú quieras pensar, computadoras, pues se manufacturan en China. Y al estar cerradas las fábricas en que la gente no puede entrar y salir. Dicen que cada día se está haciendo un retraso impresionante que le va a afectar a todo el mundo y pues también va a retrasar el desarrollo tecnológico que se tenía planeado para este 2020. Y hace unos días, doctor de la Peña, aquí comentábamos que el mundo tenía, digamos, el temor de una amenaza por parte de China, pero pensando en su economía, un crecimiento de doble dígito, y sin embargo, la amenaza de China provino de un virus. Proviene de un virus y el problema es que contener un virus con tanta gente en China y en muchos lados donde no existe la higiene, que comen muchas cosas muy diferentes, muchas cosas crudas, pues es imposible. Y lo que han hecho es que hoy están acordonando ciudades, pero pues el problema es que a la hora que acordonas tierras, empresas, tierras fábricas, pues dejas de enviar productos. Entonces digo, ese es un tema preocupante, pues porque afecta a todo el mundo. Decía que todo es como un pueblo pequeño, cada país tiene su rol, Estados Unidos está definido como la policía mundial, China es el que se requiere, creo que es la fábrica, otros países gobiernan la agricultura. Pues imagínate que en un pueblito chiquito hicieron la fuente de empleo, que es la fábrica, la que manufactura todo, pues le afectas a la economía. Y si eso le suma a que el Brexit con Reino Unido, al parecer que es un hecho esta semana o la otra, pues realmente creo que va a ser muchos brincos en el lado económico, pero también en el tecnológico, pues por toda la falta de insumos que va a haber. Sí, y además estamos hablando de un país que tiene mil trescientos millones de habitantes y los chinos andan en todo el mundo, doctor de la Peña. Y el problema es que están cerrando aviones comerciales, pero pues los chinos, y que ahorita es una de las, bueno, es una de las razas más poderosas, y pues muchos vuelan en avión privado, y los que vuelan con avión privado llegan a aeropuertos, a partes privadas que no les hacen el famoso crimen, y pues se puede esparcir el virus. Eso también es un gran problema. Por ejemplo, si llegan a México, llegan a unas zonas especiales en que pues no pasan ni filtros de seguridad ni nada, y pues pueden salir sin ningún problema. Entonces, pues habrá que ver que no se esparce el virus, y lo segundo es pues el daño económico y tecnológico que está trayendo, tan solo a dos semanas que lleva afuera, ya van 160 millones de dólares estimados en férdida. Y yo le decía esto de la presencia de los chinos, doctor, porque también ha aparecido una especie de paranoia, un crucero en Italia, en Roma en particular, fue detenido varias horas porque venían 700 chinos de los 6 mil que venían a bordo de este barco. Y eso fue un ejemplo, ya están deteniendo aviones y todo. Ahorita, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una alerta de no viajar a China, y pues mucho puede ser paranoia, porque la verdad es que el virus no ha matado a tanta gente. Estadísticamente se mueren más de cualquier otra cosa que del virus, y la gente que se muere es gente susceptible, gente mayor y demás, pero pues sí, de hecho, como dices, viene una paranoia para evitar una pandemia, y creo que las medidas han sido adecuadas, pero solamente alertan a todo mundo a que si ven a alguien estornudar y lo ven con los ojos rasgados, pues inmediatamente detenerlo y examinarlo y aislarlo. Claro. Ahora, una última pregunta, doctor de la Peña. El tema es, por ejemplo, el caso de las vacunas. Estamos escuchando información que dicen expertos que generar una vacuna puede llevarse varios años. Pero aparte no la necesitamos. Hay que recordar que hay tres cosas, hay bacterias y virus. El antibiótico te sirve para la bacteria. Los virus mutan muy rápido, por eso no tenemos una vacuna contra la gripe. El virus, tú puedes tener una gripe y tu cuerpo puede mutar y yo me puede llegar como otro tipo de gripa. Por eso dicen que así de la burla de la medicina, la gripa. Y los virus cambian muy rápido. Entonces, el hecho de tener una vacuna, pues sería muy poco efectiva. Por ejemplo, la vacuna de la influenza que es buena, pues lo que hacen es que Google saca unas estadísticas de qué tipo de cepa te puede dar y tratan de afinar y te la ponen para incrementar tu sistema inmunológico. Pero las vacunas lo que hacen es, si te la pones cada año, por ejemplo, la de la influenza, pues ya tu cuerpo va a tener un diccionario más grande para poder combatir diferentes tipos de virus. Pero aunque lanzar una vacuna, pues sería ya, pues de poco, de poco resultado, porque si el virus cambia ya no te sirve y la vacuna no te cura. La vacuna es para prevenirte, darte el virus atenuado para que tu cuerpo sepa cómo vencer. Creo que lo más sencillo, pues son los clásicos, cuidado, la sopita de pollo, tener cuidado de no enfriarse y pues y controlar la temperatura y el tamifluido lo que se da con este tipo de virus, que son retrovirales, que es lo que tratan de hacer, de que retrocede el virus, pues vencerlo. Pues muy bien, por lo pronto hay que estar atentos a este coronavirus y le agradezco como siempre, doctor de la peña, su colaboración. Con mucho gusto y hasta la próxima semana. Muchos saludos a ti y a tomar la victoria. Hasta el próximo viernes, es el doctor Fernando de la Peña, director de AECSA, en una colaboración especial para Canal 44 desde Houston, Texas. Una pausa, regreso con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!